¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... Y María José Y pues el día de hoy, les vamos a cantar una canción muy bonita ¿Qué se llama? Llorando a mares y pues continuando con esas canciones viejitas que escuchaban nuestros abuelitos Y bueno, pues vean este hermoso paisaje que tenemos aquí Muy bonito Y bueno, pues así, como tan bonito está el paisaje, así de bonita está esta canción Y ojalá que les guste mucho Y se llama... Llorando a mares Llorando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos ¿A qué me digan en dónde se hallan mi consentida? Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin él yo muero Yo no lo culpo ni lo maldigo Porque lo quiero Yo lo bendigo Porque lo adoro Con toda mi alma ¡Yay! Yay, 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 ay, ay, ¿qué voy a hacer? Si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más Es no saber Por qué razón me abandonó Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz donde él esté, aunque yo muera del dolor Ay, 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 ¿y por qué me abandonaste, chiquito? Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde él esté, aunque yo muera del dolor Ahí está Qué bonito, ahora sí le salió bonito Ay, gracias Bueno, después de cuántas veces que ensayamos esta Varios veces Y la intentamos grabar, pero salía mal Así que pues, hay que ver esta bonita canción Pero ahora sí, yo creo que ya quedó A ver qué dice la gente Ajá, a ver qué dicen ustedes Bueno pues, adiós, bendiciones para todos Y como ya saben, que me escuchen todos, San Ignacio, todo el ser corto Una, dos, tres ¡Thanks for watching! ¡Adiós! Y si se ayuda el eco Juanino He 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 Gracias.